¡Suscríbete! ¿El primer recuerdo? Bueno, atrás de la casa, en una cancha de tierra que había Crecí viendo a jugadores como Omar Bravo, Manolo Sol Mi papá fue portero del Correcaminos En cada pastel que me hacían era pedir ese deseo Ser futbolista profesional Porque me gusta No me gusta sino que lo amo La pelota a nosotros nos sacó una sonrisa siempre Desde chicos Hoy cualquier niño le da una pelota y él la patea y se ríe Y nadie le pregunta por qué te reís No va a tener una respuesta En la esencia Si hay algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos Nosotros mexicanos es de la historia de Chivas En todo México y en todo el mundo no hay otro como el Guadalajara Representas a los mexicanos, representas a tu identidad como ser humano Chivas nos hace sentir que es México Chivas es algo muy representativo de nuestro gran país Estuvo Gómez Estuvo Gómez Los Chivas Reyes Los Amaijón Villegas Jampuro Chaires Ese es Chaires en fútbol Chivas Chaires se está desbordando Inolvidable Inolvidable Todo lo que logramos hacer Con ese grandioso campeonismo Es la quinta de campeones de campeones Véalos Véalos El presión En plaza Allá va el Luzate 6 oles Se acabó Chivas Campeón del fútbol mexicano 6 oles ¿Qué tenemos que eliminar Zipax? Tenemos a la 11 mexicanos Aquí aguanta Bautista ¡El disparo! ¡Vack a la Bautista ¡Vack a la Bautista! Ahí hemos pasado aquí Por el iniciar a jugada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En tanto tiempo, también es inaceptable. Le encarecen al futbolista Chivas. Hay un precio para Chivas, hay un precio para Toluca. Carlos Salcido, nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, regresa. Sí, me parece que es un refuerzo que sí cumple con la expectativa de la afición. Es un jugador que todavía le queda futuro, no tanto. Siempre he querido levantar ahí el trofeo con Chivas. El Guadalajara está metido en el fondo y que se puede ir a la segunda división, a quien contrate está condenado. Sobre mi cadáver descienden. Se preveía en la semana que Matías Almeida iba a dejar de ser el técnico de Banfield. En realidad vengo a una reunión y bueno, después tendré más información. Es un momento totalmente inoportuno para Chivas apostar por algo que realmente no encaje, no embona con las necesidades del equipo en ese momento. Chivas es de mucha presión, vive el problema del descenso y tiene de dueño Jorge Vergara. Todo eso es un cóctel muy peligroso. Vamos a ver. Les quiero presentar a Matías Almeida y todo su cuerpo técnico que está con nosotros a partir de esta semana y con mucha expectativa y mucha emoción para el domingo. Hoy no vengo acá a, digamos, a que piensen que voy a ser un salvador del momento. Vengo acá para ganar. No sé si será este campeonato, otro. Yo vengo a ganar. Venimos con muchísimas ganas de trabajar. Entonces, cuando uno trabaja no tiene que temer a nada. Hablar es fácil. Nosotros intentaremos hacer. Cuando supimos que venía Matías, yo hasta ese momento tenía esa imagen que mucha gente tiene del jugador argentino, que suena un poquito como esos agrandados, como esa gente, no los puedes ni voltear a ver, ¿no? Pero nos dimos cuenta rápido que era totalmente diferente. Chivas es uno de los grandes clubes del mundo, de los más grandes. En el momento en que me ofrecieron esta posibilidad, empecé a estudiarlo y cuando me metí bien de lleno sabiendo de que el desafío era un reto muy grande, porque y es solo competir con mexicanos ante equipos que se preparan con miniselecciones. El esfuerzo sabía que iba a ser doble, pero la satisfacción es infinita. Pero además el codito, mi señora, si yo fuera él, me daría vergüenza que fue el Chapo Sanzas del lugar mío, ¿verdad? ¿Cómo va a jugar el Chapo Sanzas, por favor? Que lo puedes poner a los 20 años, a los jóvenes, no va a pasar nada. Feliz, tencúntanos el club, Matías. Y de esas que no ves la luz, que ya te cae una y otra, y decían, ya, déjame en paz un ratito. Y sí, estaba pasando un mal momento. Ya estábamos juntos, todavía no teníamos ni en mi casa, retábamos. Pues no, como que no nos hallábamos. Dejé un tiempo de disfrutar por tantas lesiones, por no tener minutos, por... de que no me encontraba, pues. Cuando la gente ataca, porque muchas personas son muy hirientes, pues sí te afecta. Sí te afecta porque tú conoces a la persona, no tanto al jugador que está expuesto a críticas, claro, y son válidas. No sé, muchas veces la primera en criticar algo que hace mal dentro de un partido soy yo. Sí, pero el juzgar, el señalar y el como meterse ya con saña, eso sí duele, sí afecta. Las pretemporadas sirven para, digamos, amalgar un grupo de personas. Después para meterles en la cabeza la idea futbolística y la manera en la cual nos vamos a entrenar durante un año. El por qué y para qué lo vamos a hacer. Crecer individualmente, que crezcamos todos colectivamente, pero que ellos los vean reflejados en el terreno. Y es la paciencia que hay que tener para que llegues al último partido y que el equipo haya ido de menor a mayor, como fue la planificación previa a la pretemporada. Entonces yo lo que trato de hacer es vivir el fútbol como vivo mi vida. Con virtudes, con errores. Hay jugadores que no se dan cuenta, pero que irradian cosas hacia los compañeros cuando se está en grupo y se convive. Matías era uno de esos. Sí. Que ataque la pelota. Sí, Iván Travesa. Pues es un chico, digo chico yo, ya no es un chico, pero es un hombre que trabaja, que tiene una permanente vocación de aprendizaje, ¿no? Y siempre fue un muchacho que estudió primero que todo y después, buen amigo, buen amigo, compañero, en Riverty, lo quieren todo. Yo quiero ganar. Yo quiero ganar. No quiero ser segundo ni tercero, yo quiero ganar, vengo para ganar. Eligió esta profesión, es una profesión muy compleja. El fútbol es un juego muy difícil, que lo hacen fácil los grandes jugadores y los buenos entrenadores. Tienen más del 60% de extranjeros al fútbol este, más o menos. El 70% tendrá. Entonces, ustedes están logrando algo que es fundamental para una sociedad. Ustedes están abriendo puertas al mexicano de su propio país. Ustedes tienen una grandeza enorme, muchachos, lo que están haciendo. Pero sí es verdad que van a abrir un montón de chances mostrando que siempre se puede. Y que se puede llegar a donde uno quiere. ¿Por qué? Porque la mente gobierna al cuerpo. Lo que nos metemos acá es lo que vamos a lograr. Son excelentes jugadores. Excelentes. Grandes jugadores de fútbol. Nosotros vamos a ganar el campeonato. Solo créansela ustedes. Yo se los creí del primer día que llegué. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Saludos para todos. Comienzo nuevo campeonato del fútbol mexicano. Y qué mejor que darse cita en el estadio universitario. Hoy, los Pumas de la URAM reciben al Guadalajara ante más de 55 mil personas. Es una entrada verdaderamente espectacular. Hay una gran expectativa con el arranque del equipo del pelado Almeida. No, 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 no. Hay penal para las chivas. La tele de Fúriti Peñá se prepara al disparo. ¡Oh, no, no, no! La afición ya reclama un título, tienen 11 años ya casi, apostarían 11 años en un título, es muy poco para un equipo grande como el Guadalajara. Creo que soy el primer responsable de estas bolas rotas y lo asumo y trabajaré más para revertir esta situación. Llegué a Chivas y me empezaron a querer retirar. Y un día mi hija, vaya para si es cierto lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo mi hija? Eh, dígame, yo acá me dio alegrón, dígame, ¿qué están diciendo? Pues que ya estás viejito, que ya, que ya te retires, que ya, como diciendo, pues ya, no vales queso, hermano. Ah, ok. Por dentro no sabes lo que sentí, hermano. Y un día le falté el respeto a mis compañeros porque llegué yo al entrenamiento, empezamos a entrenar y yo entrené así como todo flojo y así como todo enojado y ya sabes. Digamos, tu historia es riquísima, le dije. Tres mundiales, jugador de selección, exitoso, pero hoy con tu carrera no vas a jugar porque estás estancado y yo sé que vos podés jugar todavía mucho más. ¿Qué quería provocar yo? Sacarle ese plus. Sacarme ese coraje, sacarme esas ganas, sacarme ese, ese ímpetu, ese rollo y esa situación de decir, pues, me pongo las pilas, ¿no? Y yo corrí y yo sentía que a veces me desmayaba y tenía la pinche mocosa aquí, hermano. ah ah y ah 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 esta parte de aquí un chingo me doli me sentaba así para el baño ay me doli lo podia lo dejaste de hacer tu si lo dejé hacer ahi esta el botón dime que sabes de ganar si nunca has probado el suelo dime que sabes de soñar si vives sin un amigo dime que sabes de vivir si no has sentido la muerte ángel saldiva tiene apenas 22 años de edad y ya carga con el peso de la delantera del guadalajara necesitas una buena cabeza necesitas un buen físico no lastimarte tener una actitud adecuada para soportar la presión cuando juegas en equipos grandes gracias 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 los partidos los jugadores que dicen yo quiero estar entre esos 11 mexicanos que están jugando siempre ha sido un sueño y ahora que me toca estar de este lado pues trato de de dar lo mejor de mi fernández Con polémica, con algunos golpes, esto termina bastante caliente. El asunto así, salen de ahí de las bancas, se enfrentan todos, hay reclamos, hay empujones, hay aventones. El único que hago acá soy yo, muchachos. Cierren un poco la boca, ven. Cuando de atrás se le habla, tiene que escuchar la reconcha de mi madre. Un tiempo más y jugamos a ley y vuelta. ¿Qué mierda queremos hacer? Es un partido para terminar 3 a 0, no con el culo en la mano. Eso marca a los grandes equipos, muchachos. Eso es lo que marca. No tenemos que terminar con uno menos allá, mi centro, mi centro. No, parado, le estaba diciendo a Orbelín y a Michael, los dos parados ahí. ¿Dónde van? ¿Qué necesidad hay para adelante? Es tenerla donde hacen tres pases, le expulsan al arqueo, le expulsan al central tranquilo. Nadie nos apura. Ahora, confíen en ustedes y confiamen en ustedes donde la pasan, dos o tres pases, meten a cualquiera en dificultad. Pero no hay necesidad de terminar el partido así. Entonces esto nos sirve de aprendizaje. Se ganó. Ahora, si empataba, ¿qué pasa? Si empataba, nos tenemos que matar acá adentro, la concha de mi madre. Entonces, más serio, viejo. Más serio la próxima. Y a falta gol, ¿ese es el mayor rival de Chivas? Sí, el principal problema para Chivas va a ser el gol. No estoy para informártelo, Lalo, pero los partidos de fútbol se ganan con goles, eso está claro. Y el Guadalajara tiene ese tipo de problemas. El equipo ha mejorado el trabajo defensivo, pero el equipo sigue sin poncho ofensivo. Y no se le ve por dónde. La verdad es que no se le ve por dónde. Tócala, pásala, dígala, gózala, tócala, tócala, pásala, dígala, gózala. El mensaje de Pulido. ¡Alan Pulido! ¡Alan Pulido! ¡Alan Pulido! ¡Alan Pulido! ¡Alan Pulido! ¡Alan Pulido se convirtió en el futbolista más caro en la historia del club mexicano! Después de que Chivas desembolsó 18 millones de dólares por el futbolista. Es rápido, es inclusivo, es goleador. Y en México hay muy pocos delanteros como él. ¡Alan Pulido tiene que demostrar con goles lo que tú! Nuestros delanteros, si ustedes ven los partidos, se sacrifican bastante para el equipo. Y eso no se logra un día para el otro. Entonces, veremos cómo reacciona él ante estos pedidos futbolísticos. Y ahí veremos. Hay una profundidad con respecto a ser de Chivas. Está representando a México. Entonces, tiene una fuerza interior de parte de cada jugador que es único. Y hoy estoy en un club donde ya la cabeza y el dueño que es Jorge, digamos, cree un montón a poder cambiar una mentalidad con respecto a muchas cosas. Primero, aquel que estudia, la mente se le abre muchísimo más. Y yo no voy a tener que explicarle diez veces un ejercicio. Segundo, vi un montón de exjugadores que, por no estar preparados, cuando no pueden jugar más no saben qué hacer. Y se les termina la vida. Me acuerdo muy bien que yo nomás lo que quería hacer era jugar y jugar. Por ahí jugaba el sábado y domingo dos partidos por día. Salía a jugar ahí y me iba a jugar con mis amigos. Me entrenaba martes y jueves y mi papá me llevaba en la bicicleta. Yo me subía en los cuernos, en los cuernos de la bici, donde vas así. Ahí yo me subía y ahí me llevaba porque también ya era mi hermano. Y eso es, bueno, se me hace muy bonito recordar todo eso. Es la colonia de Ardo Guerra y pues de ahí soy desde que tengo memoria bien. Esta es la colonia más grande de Torreón, pero pues dos, tres días de la semana será mataron a cinco por allá, mataron a tres por allá. Amigos míos también, los que en paz descanse también fueron ejecutados. Pues afortunadamente les tocó y pues gracias a Dios que estoy en esto del fútbol. Si no, yo creo que ya no estuviera aquí, siempre lo digo. El superclásico del fútbol mexicano desde la cancha del Estadio Azteca. Sí, es la jornada 7 del torneo Apertura 2016. Y estamos listos, listos para llevarles el superclásico. Silva al árbitro y... ¡Vámonos! ¡Se malo desde el juego! Y Chivas en lo que está, y Chivas en lo que está. La pide a la Chófis. Chófis de surla. Y Chófis devuelve para el Cone que tiene el segundo. Conejo, conejo, conejo. ¡El tiro! El hombre de la noche, dos goles. ¡Qué partido! Se tiró a mi suelo. ¡Pita al final del juego! ¡Ganaron a Chivas! ¡Ganaron a Chivas! ¡Es el cláusico! ¡Y la noche en la Azteca! ¡Es rojiblanca! Con puros mexicanos y jóvenes se pueden. Nosotros lo intentamos. Hasta las últimas consecuencias lo vamos a intentar. Yo, yo... Nadie nos va a detener. Si competimos nunca es pa' perder. Más rendidos que la ropa, viene toda mi tropa. Mis comis y compas me acompañan en victoria sin derrotar. Manos en el cielo levantando las copas. El fútbol rápidamente te cambia de vida. Es un giro de la nada al todo. Por lo general, en el fútbol lo primero que se hace es ir y comprarse un carro. Entonces yo le digo, ¿el carro que te compraste tiene regadera? ¿Tiene una cama? Comprate un pecho primero. Porque muchas veces no nos damos cuenta y nos creemos que somos los reyes del mundo. Porque solo he hecho patear un balón. Y acá se habla mucho de eso. Y se los baja a tierra permanentemente. Venimos de la nada. Y volver a la nada no está lindo. Porque hay que mirar para atrás. Ya que el dinero tampoco es todo, ¿no? Pero sí que por intermedio de él podemos ir mejorando diferentes vidas. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Los primeros zapatos que me regalaron nuevos, me los compró mi hermano. Él como que ya trabajaba, estaba chico, tenía 16 años él en ese tiempo. Me dijo, hey, acompáñame a la papelería, según. Pero yo dije, ¿para qué a la papelería? Si este güey ni estudia, ¿no? Son momentos que más allá del fútbol se te quedan grabados. Y agradecido con toda esa gente que te ayudó en lo más mínimo, ¿no? Más allá de cumplir tu sueño, yo en mi cabeza pensaba... que mis hijos no vivieran lo que yo viví. Pues sí, que hay siempre la de Chofi y yo, digamos... Somos los primeros, pues. Antes firmamos unas hojas y ya si llegabas tarde es una multa, ahora ves con el dedo ya ahí te registras y tal, más tecnológico. Llegaba tarde el vestidor y a la cancha tres mil, comidas, autobús, quinientos. Hay un concepto administrativo de las cosas en importancia ya resueltas del Club Chivas que es el Chelo y yo. Está mi vicepresidente y ya nos encargamos de recoger las multas y también para pagos y comprar cosas de jabón, champú y todas esas cosas. Cada que llevo voy a agarrar el control y pues yo pongo como banda norteño, si lo agarra Orbe, una reggaetón, la música electrónica o el chelo también. ¿Cómo pichón? ¿Cómo pichón? ¿Cómo pichón? ¿Cómo pichón? ¿Cómo pichón? ¿Qué? 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 ¿Por qué ustedes grabaron tan temprano? Mira, ahí está en frente. Espacio. Mira. Andá adelante. Sí, sí, lo sé. Un 2-0. Ah, el 2-0. Ahí va. Mirá. ¡Ves, te hago esta! ¡Andá ya! ¡Vos! Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No la cagues, eh. Toma. ¡Ah! ¡Ya va el doctor! ¡Ya va el doctor! No, pará. 3-2-4. A 5 dijeron. A 5 dijeron, pendejo. A diferencia de 2. Nada, soy muy tramposo. Muy tramposo. ¡Eh, chiquito! Te iba a llevar al banco. Mañana no va nada. Hijo de puta. Bueno, muchachos. Arrancamos lo que es, digamos, la presión nuestra que fue algo excelente que hicimos el otro día. Ya sabemos cómo tenemos que marcar. Entonces, por más que sea la primera jugada, la segunda, la tercera, la marca tiene que seguir igual. Esta acción, digamos, que se provoca también mucho. Vos ya esquivaste a uno. Acá ya tiramos una diagonal. Esto pasa cuando nosotros tiramos adentro. Esto pasa cuando finalizamos un ataque. Esto pasa cuando salimos a toda velocidad, con hambre de gol. Esto es. Acá, por ejemplo. Retroceré un poquito. Esto nos va a pasar, eh. Esto no puede pasar nada. Acá estamos mal parados. El primer relevo para atrás son dos. Siempre tenemos que quedar. Tres contra dos son dos. Hasta que se provoque. Ahí va. Ahora, fíjense bien. Digamos, arrancamos con la recuperación que va a ser el inicio del otro momento. ¿Cómo recuperar? Ustedes, por características, siempre que un kilómetro ataca a ustedes, llegan todos. Ustedes no se dan cuenta que lo hacen. Son muy generosos y eso no tenemos que seguir en ese tiempo. No tenemos el ancho. Giro. Entramos en el otro lado. Giro. Mucha tenencia. El poder es el reto. Entonces, hacemos un segundo, digamos, en claridad mental para lograr hacer las jugadas. Ustedes tienen que ir por arriba de ellos. Por arriba. Toco, me muevo. Toco, me muevo. Y los vuelven locos. Pero no esperen a ser marcados. Paro, giro. Paro, giro. No puedo. Paro, giro. Paro, giro. Y se provocan alzones por afuera. Más. Más. Donde empiezan a tocar, le agarra el medio, le agarran la diagonal de todo. Más jugo, pero hay que resolver más rápido. Toque y toque. Y cuando vemos, ¡pa! Lo matamos. Por más que se equivoquen, seguimos. Insistimos. Es paciencia. E insistir. Es perseverar. Si la meteas a uno, no quieras la metea de rueda. Tocáles la mucada. Que sin pelota va a llegar más fácil. Un pase más. Si es el que está canseable, es un pase más y pasa el que sube. Velocidad pura. Hace el gol. Ahí van cerrando todo. Lo hicimos la chance. Vos sos goleador. No vas a recibir en la puerta del área. Dejala otro. Vos. Descargaste. Y pique adentro del área. Vos tenés que llegar de cabeza y te metés con pelotito al arco. ¿Ok? Vos tenés que estar ahí. No mirá el mapa al costado. Mirá del arco, Iván. Se van al arco. Convencidos, se van hasta dentro del arco. Todo lo que vamos hablando se fue desprovocando. Entonces es insistir. No lleguen así a desbordar y a regalar un balón. Le tenemos que dar el valor que merecen. El valor que, digamos, que nos costó llegar casi hasta nadie adentro. Ahí es donde hay que cuidarla y entrar por el otro lado. No se puede, la tengo, entro por el otro lado. No hay un momento que van a encontrar el pase pitrado. Y no es eso. Quitamos pasito. Olvídese de lo de mañana. Olvídese de lo que pasó. Es hoy. Nuestro trabajo es hoy. Por segundo torreo consecutivo, el Guadalajara está en una fase final. Al bando de Matías Almeida. América tiene miedo de enfrentar a Chivas. Sí o no, díganos, díganos. Las dos veces que América en este semestre se ha medido a Guadalajara ha sido muy superado por Chivas. América es un equipo importante en Liguilla. No nos confiemos. Es el duelo más parejo de Liguilla. No nos confiemos. 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 Juego de vuelta en los cuartos de final. El clásico del fútbol mexicano. Las Chivas rayadas del Guadalajara recibiendo a las Águilas de América buscando su pase a semifinales. El partido es hoy. No va a venir dentro de una semana, dentro de diez días. El partido es hoy. Hoy tenemos que ganar el partido. Lo que van a vivir ahora es para siempre. Marca historia, entonces. ¡Difruten de verdad! ¡Una, dos, tres! ¡Chivas, chivas, la verdad! Estos son los partidos de los buenos jugadores. No son los partidos de los jugadores medianos, ni los jugadores pechos fríos. Son los jugadores que saben jugar clásicos y ganar clásicos. Estos son los partidos. Estos son los jugadores de peztoils. Estos son los grandes de la tierra. Estos son los que demás. Estos son los jugadores con los jugadores nuggets. En eluki flore e laевra en elKO natal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La semana pasada no entrenó. entrenó un día. Ayer entrenó 15 minutos físico y hoy entrenó más físico. Es todo lo que ha hecho desde que regresó del mundial. En ese momento a mí me frenaba la directiva de que por lo mismo por el pacto de caballeros. Y bueno, tomo una decisión, hablo con algunos clubes de allá de Europa y es donde logro mi salida de Tiguan. Chivas viene con una buena oferta. Yo le decía a mi representante, ¿no? Tengo, tengo, no sé, ese presentimiento que las cosas van a ir bien. Aquí estamos ya puestos para este primer partido en este escenario. Guadalajara y Pumas abren la campaña. Y no es para menos. El Guadalajara hoy debuta en el Cozuelas 2017. La mirada más tierna, más pura, está en los jugadores de fútbol cuando gritan Munoz. Sus miradas no son actuadas. Son sinceras. Eso no hay plata agrupada. El inicio es bueno. Creo que estuvo bien el resultado. Pero, repito, no deja de ser el primer partido y, como siempre, hay cosas por corregir. Por venir, para el Chapo Senche. ¡Golupo Chivas! De pasar momentos muy, muy amargos, empezábamos a ver la luz. Y todo eso fue de mi confianza que fui ganando con jugar y tener minutos y con el trato que te dan. Guadalajara trata a todos por igual. Suplentes, los que no juegan, sub-20. Tú vas contento a entrenar, vas a gusto, te sientes parte de... Veniste a sumarte un anillo ahora. Entonces, preocupate por todo lo que puedas decir. Nosotros te van a caer. Nosotros te vamos a apoyar. Entra tranquilo, hermanos, y disfruta. Disfruta lo que chivas. Vamos a ver si se lo lleva Mameya, primer post de remate. ¡Eh! ¡Comple remate! ¡Comple remate! ¡Comple remate! ¡Comple remate! ¡Ooooh! ¡Oh! ¡Oh! O sea, a lo mejor tú llegabas muy cansado, y veías correr al horno y dices, no, cómo voy a estar cansado. Yo voy a correr al chelo. ¿Cómo voy a dejarlo correr solo? Chicota nos está parando todas ¿Cómo vamos a dejar que le sigan tirando? Pues si venía un balón, ¿qué haces? Pues pones la cara ¿Qué haces? ¡Mierda! Si miramos para atrás y vemos cómo iniciamos Y iniciamos desde abajo Estamos a dos puntos del liderato Mejor que esto, imposible ¿Aquí quién juega, Adán? ¿Quién juega? ¿Qué es el pasto? ¿A qué salón le pasan los carros? El techo ¿Las gradas? ¿Dónde se sientan todas las personas que van a ver el gol? ¿Qué techo? ¿Es el techo? No, un hoyo No, un hoyo Es así, mira En realidad es así Sí, el perfil Pues la cabecita y la columna Es cuando todavía era como un frijolito No Como un caramaroncito Tampoco, ya dos cinco meses ya no es un caramaron Amor, pero ve Sí, es un hombre Que nos gustan los dos Y... Corto Corto y mexicano Muy mexicano Desde ese tiempo Nada es igual No eres la misma y me tratas mal Que aunque mi Dios te hagan curar Cuando te quise y te quiera No, eso es así Y trato de cantar Es lo peor Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida La tiene con la cara en las afueras del área Su urbazo Muy desviado El disparo de Isaac Rizuela La de arremato de Pulido De la China ¡Gracias! 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 Y pues mi primera pregunta fue, ¿y cuánto tiempo? Y me dijo, no, pues tres meses. Y ya dije, no, pues el torno ya se acabó para mí. Lamento que voy a tener Halcone afuera 40 días. Mucho tiempo. Hoy lo tuve afuera a Chofi por otra patada el partido pasado. Entonces, bueno, ojalá que no nos pase más. ¡Champi! ¿Qué? Pásame las muletas, ¿no? Para ir al baño. ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué consecuencias tendría para el Guadalajara no ganar el torneo de Copa? Los equipos grandes, cuando tienen una Copa enfrente, tienen que ir, ganarla, recogerla, llevársela a sus vitinas y punto. La Copa busca un nuevo rey. Las chivas rayadas del Guadalajara van a recibir a Monarcas Morelia esta noche, en un día histórico para este estadio, la primera final del Guadalajara jugando en su casa. ¡Gracias! Pues siento un piquete. Y ahí ya me hacen estudios y hicieron un desgarrio pequeñito. Yo quería estar en la final. Se relaciona Chelo. Yo no Chelo como al minuto treinta. Yo tenía en mente jugar pues treinta minutos, veinticinco. Y ahí pues, imagínate, entrar al treinta y así, no calentar bien. Entonces, ahí yo como quince minutos de haber entrado ahí, siento otra vez el mismo dolor. Y así, pues así jugué. Otra vez me lesioné. Esto lo vamos a definir en serie de penaltis. El que sabe, sabe, mi querido Marco Antonio Figueroa. Vendrá con la zurda el otro central del Guadalajara. Y ahora viene Marín. ¡Un gol! ¡Un gol! Allá vino Orbelín Pineda. ¡Gol! 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 ¡Bien, Chino! Estamos esperando. Me pasó al principio. Cuando empezó ahí las primeras fechas, de repente me llegaba a mí el golpe de... o la duda de que debe seguir jugando. De repente me molestaba hasta los entrenamientos. Mi duda de repente era... pensar que a lo mejor ya me estaba aburriendo. A lo mejor ya... ya no estaba disfrutando, como de repente nos dice Mati. Y la verdad es que yo aprendí mucho de ustedes, ¿no? Siempre le digo a Guido que... que en base de que tenemos un grupo joven, a mí me han mantenido... con esas fuerzas, con esa competencia, con esa... con el querer jugar, con el querer competirles, con el querer chocar con ustedes y estar en igualdad de circunstancias, ¿no? Y eso me ha permitido a mí... a lo mejor seguir vigente... o seguir jugando... o seguir todavía con... con un poco de ganas de seguir disfrutando el fútbol, ¿no? Y simplemente gracias, gracias por... porque... créanme que gracias a ustedes, yo... yo estoy así. El entrenamiento de hoy va a ser... a una elección de felicidad por haber ganado. Hoy día... hoy este día se lo ganaron ustedes... y es solo de ustedes. Disfrútenlo. ¡Qué bueno! ¡Bravo! 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 Uh... ¡Bravo! Sin Pizarro, sin Brizuela, sin, como ya saben, Saldívar, Cisneros, no le veo tanta fuerza en el ataque. No tiene jugadores profundos, hábiles, que están lastimados. Los que tenían, los que estaban jugando muy bien, están lastimados. Muchachos, háganme entrar en calor de verdad, digamos. Nosotros venimos a buscar los tres puntos, ganamos hoy y ya estamos en Liguilla. Entonces, venimos a buscar los tres puntos, no venimos a especular, venimos a pisarlo, a pasarlo por arriba. Entonces, metan una entrada en calor de campeón, una entrada en calor de querer estar primero, una entrada en calor de que ellos, digamos, piensen diez veces cada vez que nos enfrentan. Máxima concentración y entrega, viejo, a los tres puntos. Este va a ser Ismael Sosa, y lo hace pasado. ¿Quién llega? Me manda el gol. ¡Gol! 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 ¡A la concha de tu madre! ¡Saca una tarjeta y con el puta! ¡Gol! ¡Eh, la cámara, la cámara, la cámara ya! Vamos arriba, vamos arriba, listo. Tranquilo, tranquilo, se ponía un partido en agua. Tranquilo, no a nadie, quita nada, tranquilo. Arriba, arriba, arriba. Ya va, ¿qué pasa? No, 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 no. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, es de lo mejor, el último campeón. Y donde te equivocás, sacás del medio. Trabajaremos en función del partido que viene, recuperaremos jugadores y trataremos de llegar de la mejor manera a jugar contra otro gran rival que es Pachuca. No hubo jugadas de chivas que terminaran en el área penal y que provocaran el mano a mano. En este fútbol, a veces los delanteros están enganchados y hacen goles de la forma menos creíble. Hoy, Hugo Alguna Jara no pudo hacerlo. Sí, pero sí sería interesante saber qué se platica al interior del grupo, sobre todo con los elementos de ofensiva. No podemos bajar la intensidad y la concentración. Están haciendo una excelente patrón, donde aplaudimos un poquito el grupo del grupo. No podemos bajar la intensidad de las mangas, pero también tiene que bajar la intensidad del grupo. No podemos bajar la intensidad del grupo. No podemos bajar la intensidad de cuando terminamos. No podemos bajar la intensidad de la intensidad del grupo. Muy bien. El cero a cero y las mentalidades que vamos perdiendo, las mentalidades que vamos perdiendo y tenemos que seguir con la misma intensidad, misma concentración. El injerto, sáquenle de acá y le ponen acá, no se rompe más, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas, preparado? Mañana concluo tres semanas. ¿Se ven rápido? Sí, es un poco. Si quieres pásame su número en el barco, explicarle paso a paso, puedo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle, déjame acariciarte. Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Y bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando tu mensaje es famoso. Solo deja que tus amigas me digan que eres de tu vida. Espero que te quede mucho, mucho más que yo. ¡Uno, dos, tres, dos! Sí, en principio estamos felices de poder conseguir otro pase a la liguilla, a la fiesta grande. Después hay realidades. Los jugadores que habían empezado a sincronizarse y a entenderse de una manera espectacular, los tengo afuera. Los jugadores que estaban oich spendsigo. Los jugadores que estaban tintando la princesa mediante. Sí, en principio estamos trampas deمple Quesilla. Los jugadores que estaban anotadas rollen de las escenas oiza corresponde a la escena. Y con un número de las escenas告 Filipino y en esta manera vendrán autorsκεpado el Programso. Mira, el miércoles regreso yo, pasamos los cuartos, nos ganamos, Chelo ya regresa la vuelta, pero lo aguantamos, Chelo lo aguantó, lo aguantamos porque está bien, ya los semis ya entra con todo, ya el partido de vuelta unos 5 minutos para el conejito, final de vuelta 10 minutos, ya vamos a ganar un 3-1 ya, ya nomas entra eso, saludar, a recibir el grito del público, correcto, y de ahí a la minerva, que buena película estoy haciendo. Ahora hay que tirar el orgullo afuera, aparte de ganas y de jugar bien en la pelota, se tira el orgullo, se tira el corazón, el alma, y obviamente estamos teniendo una dificultad que es el gol, y sin gol es imposible ganar, es así, imposible, vamos a ir muy lindo, vamos tocar, vamos a salir jugando, y tenemos que insistir, entonces como grupo tenemos que tirar todo lo que tenemos afuera a partir de hoy, a partir de hoy. ¡Gracias! 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 Estamos poniendo una puta lijuia. No puede ser que nos hagan la desconfianza En estos momentos no podemos desconfiar Este partido no nos va a desconfiar El compañero, estamos muy bien En esta cuenta El Globar lo está ganando El Anta son 1 a 0 Ahora la vuelta en el estadio En la Chille para allá de hacer Guadalajara Atención, esta puede ser, Carlos Fierro Fierro tiene a Pizarro, tiene un peligro Tiene al individuo Fierro lo toca Pizarro, servicio Corriendo El balón salió Serápido de esquina para la Chille Y con este resultado Chivas avanza a semifinales Quedan cuatro equipos Y los cuatro desean lo mismo El campeón siempre es uno solo Ahora todos estamos con ganas Preparados e ilusionados Pero hay una realidad Que los demás equipos Hacen mucho más goles que nosotros Entonces los candidatos son ellos Esta es la locadera Esta es la casa del diablo Que se suena El Chelo va a regresar al campo A punto de pisar el terreno de juego Y volver después de la lesión Ahora Pizarro La coboda para el nariz Que viene a toda la velocidad Y sigue corriendo Y puede tocar para Pizarro Lo hace Pero el rebote Le cae aturido Que se anima el disparo Pizarro Fuera de juego Fuera de juego Allá viene Rubens Con su cobro Pierna izquierda El rebote ¡Gol! Digamos yo Llego un momento Me rompo la cabeza Digo Por ahí No me entienden No, no Digamos Nosotros no estamos jugando Algo que es Maravilloso Entonces Nos da lo mismo Empatar que perder O que ganar No, el partido Lo teníamos ganado Cagada nuestra Es cagada nuestra El gol de ellos Y nos van a tirar centro Van a provocar corner Y tenemos que estar preparados Para defenderla ¿Cómo se logra eso? Trabando muchachos Traben Traben Se pone uno acá Y yo soy chaparrito Como soy Y Gaby no me va a calciar Porque lo tengo acá Lo tengo acá Lo piso Le echo una trompada acá Y no me hace gol No me hace gol Porque no estamos jugando la vida Y si no le mete una trompada acá Le hace así Y mira Pac Y listo Se terminó Eso es defender un resultado Defenderlo Pero con amor Con amor Y el alma Y la piel No nos puede volver a pasar Una desatención Nos deja fuera Del torneo No puede echarlo Cruzo una sobre la otra Voy bien de un lado Empieza al otro Listo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Mira No puede wey Tres Cuatro Sácalo Nacho Cinco Sácalo Nacho Sácalo Nacho Siete No puede correr el chelo Nueve No está cansado Estoy bien Sigo un listo No, no Yo te estoy preguntando a vos Estoy confiando en vos Pues como vea Así que en segundo tiempo Eh Estoy parado Si 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 Muy bien, aquí viene para la cara Pizarro, le va para Fierro, Fierro sacó centro al área, bueno el corte defensivo de Salinas, la pelota va para afuera. Se duele y mucho del muslo izquierdo Carritos Fierro, incluso se acerca Luis Enrique Santander y le pide que ingrese no solo el doctor, sino las asistencias médicas. Sale Carlos Fierro, ya lo confirma el 21, ingresa el Chelo Saliba, primer cambio de Guadalajara, tercero del corte defensivo. Se cae muy mal, Carlos Salcillo la tuvo más cerca a Lanza, tal cual, costalazo y fue con la espada. Matías Almeida y Luis Enrique Santander se voltearon con Carlos Salcillo para preguntarle si seguiría, él dio la señal de que si así es que continúa a pesar de las colestias. Hay que aguantar el último cambio que le queda a las chivas rayadas de Guadalajara. Es demasiado pronto para que Guadalajara abandone a otro jugador lastimado. El PSV del cambio de Guadalajara va a reforzar su central, no puede más el capitán Rojiblanco. Hombre, mil usos Carlos Salcillo, por eso el público no despide de los ídolos. Parece que no puede, no puede, no puede. No puede, Saliba, lo estamos viendo que en esa jugada donde le tiraron el balón largo, ya no hace por ella. Ya se tiró Saliba a la Céspede, no puede, no puede. Aquí viene dentro del área, buscaba Guadalajara a hacer daño, consulta su cronómetro, Salander. Y otra vez la ubicación en la tabla, como fue contra el atlas de Guadalajara, tiene a las chivas en la gran final. Compañeros, y además, Guadalajara aspira al doblete, ganar Copa y Liga. ¡Fuera! 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 Infecciones, 2 por día. ¡Mucha, mucha terapia! ¿Qué es esto? Hay que jugar con dolor también. Sí, sí. ¡Fuera! 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 Fuera, ¡Fuera! Tigres, Matías Tigres les va a ganar Y los va a golear Yo creo que es favorito Sí, es favorito Este Tigres de los últimos nueve partidos Es el mejor Tigres del Tuca Ferretti Porque Tigres Viene a un ritmo volvador Seis victorias consecutivas Dieciocho goles en esas seis victorias consecutivas Congratularse de que Chivas Un equipo de mexicanos Se meta a finales cuando más extranjeros hay Por lo tanto Es un partido de extranjeros contra mexicanos Así que... Bueno... Estamos en la final Es impagable Y nosotros sabemos que Vamos a enfrentar un rival Que el nombre y todo Es... Es más que nosotros ¿No? Así que yo estoy realmente orgulloso Orgulloso de la entrega que tuvieron ustedes Disfrutemos pero Nos tenemos que permitir De... De ir un poquito más Estamos muy cerca ¡Qué felicidad! Bien felices Los soldados se van cayendo Pero vienen saliendo otros No importa Vamos a ir a luchar con Con cuchillo Con todo Sí, sí Granada Con granada Con bomba Con la bomba de humo Arrancamos La semana de campeón Dios quiere ¡Bienvenido al sueño de su vida muchachos! Al sueño que esperaron toda la vida Digo al loco Como su sueño hecho realidad Pero hay que hacerlo realidad Ahora cuando salen Escuchen el chiflido Es el chiflido del cagazo muchachos El cagazo lo tiene que el muchacho Por otro hotel Escúchelo y disfrútenlo Es hermoso Vamos, dale cagazo Esta final la logramos Por intermedio de un camino De la humildad Del sacrificio De la unión De la entrega Y del perseverar Y hay otra cosa Estos son humanos No son robots A esto le vinimos a romper el culo acá Venimos a decir Acá estamos nosotros Y acá nos llevamos el triunfo Pero para eso se necesitan Pelota Personalidad Y alma Acción a su silbato Oscar Macías Se encienden los primeros 45 minutos de juego Por la gran final del campeonato mexicano Las chivas que buscan la doce Los líderes que buscan la sexta Van de nueva vuelta para el francés Busca el perfil izquierdo Aman si toca para Doñas Doñas busca el espacio Se acomoda el perfil derecho Hay buen foto En el ciudadano universitario A dos equipos Que les gusta tocar la pelota Que les gusta manejarla con suavidad Guadalajara monopolizado La pelota en los últimos segundos del partido Y esto desespera el volcán Y desespera Tigres La afición está acostumbrada Que Tigres tenga la pelota No el rival Y Guadalajara lo está logrando En estos minutos Torna el interesante para Guadalajara No sabe Iñac En contra Observe usted Ahí está el francés Al dos por uno La tiene cerca El de Nori Hernández La toca Y vendrá el movimiento Cerra Calle Llega ¡Centro! ¡De los chivas! ¡Camiseta número 9! ¡El hijo pródigo! ¡Alan Pulido le marca a sus Tigres! Si alguien merecía este gol Si alguien lo quería Si alguien lo buscaba ¡Era Alan Pulido! Lo celebró Como si nunca hubiese jugado a Tigres Como se deben celebrar Los goles no fueron celebrados Y más en una final Y más en una final Claro que sí No podemos dejar De hacer nuestro juego No va a entrar No va a entrar Hay un momento La mueve La mueve La mueve Si usted está bien parado El chino Estrella la pelota En su marcador El balón sigue vivo Cerra Calle Está de pie Ve el grupo Nos manda a la nariz Guadalajara Reventar la pelota Desde el fondo No camina nadie No camina nadie Ni una sola vez Si ustedes se ponen Liqueamos acá Podemos Liquear acá No camina nadie No camina nadie Uno tomó No camina nadie ая ¡Gol de Pizarro! 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 85 minutos los tigres Los tigres están descontando Y se meten en la final Luego de un partido que les ha costado Absolutamente todo No podemos regalar De medio milímetro a este jugador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aún a final, 10 años y medio después, y por ello, la Minerva está lista, ojalá, para recibir a miles y millones de loquiblancos en la noche de este domingo. ¡Gracias! 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 Pizarro Frente al Chaka Da la vuelta Pizarro Toma el gorro Gran manera Y aboniendo la tabaca Con la cara Como si fuera de videojuego Sigue, sigue, sigue Para sacar el servicio Con suerte Pulido Amanó Reconó Silvio Que le parece ¡Esta! Villa se apoya En el fondo El equipo de Tigres En propio terreno Que mete el trazo largo Al frente Suscanto a Sosa Capara de pecho Controla bien La marca por parte de la Nis Pelota que sigue la jurada Y la salida de contra Jugada de peligro Para Tigres Y viene el pase filtrado Pulido a la peña A la peña Y la salvación El piso Tu pasas El piso Hombre El piso El piso Vuelve, digamos, es la experiencia que tuvimos El partido pasado a llevar la hora No nos puede entrar Si hacemos dos goles, vamos a seguir igual Nos empatan, seguimos igual Enseguida nos levantamos y vamos Son 48 minutos al final 48 minutos, está despierto con una gloria ¡No le voy a mirar! Sirva el árbitro y... ¡Vamos! ¡Se va a dar este juego! Arranca Pineda contra la presión de Chaka Rodríguez Sale Orbelín entre dos Sigue Orbelín Pineda, aquí está Guido Pizarro No es simple y abre la propia izquierda Alan Pulido que se da la vuelta, le va a pegar Alan, abre pelota para Carlos, Fierro Y viene el cuero, metiendo servicio Pero no está en dueña, sigue el cuero Trata de volver a meterse al área Sigue peleando el cuero, Fierro Que mete centro, el rechazo del Chaka Que lo deja ahí, el tiro del gallo Este gol le da cierta ventaja real, ahora sí, menos tiempo, un segundo tanto, obliga a forzar, a inventar a Tigres A ver qué pasa Quiniño Supera el medio campo y se apoya ahora en Lucas, el Arayán El Arayán puede buscar a Quino, ya lo hace No hay fuera de lugar, entra Quino al área, llega Quino, mete al centro ¡Guignac! Pelota al frente, la está buscando y reteniendo dueñas Filtra balón para Sosa, que se mete al área, sigue Sosa ¡Cota! En el rebota la tiene Jürgen Cambio, metiendo centro, segundo paro, la buscaba Guignac, el rechazo puede, Jair Pereira, el que la tiene es el Chaco Sosa ¡Ismael, le pegó! ¡Gol! 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 Aquí viene el de Yamud, el 2 a 0, el fantasma de Guignac, el aguantar, el saber manejar Hoy más que nunca, Chivas tiene que estar súper atento Pero me parece que esto recordó en la memoria de todos los Chivas lo que sucedió la semana pasada Va a ser un final, ¿no? Apto para Carrientos Cinco, separan a Chivas, el título, cinco, tiene Tigres para buscar el empate Allá va Jürgen, mano a mano, frente a frente, en cara, pisa el área, última línea Es que tienen lo que le faltaba a Chivas y todo el torneo, el manejo del partido, el manejo del marcador, el manejo de tiempos Todavía lo marca el Chapo, hombre, el Chapo es impresionante Lo que está jugando el Chapo Sánchez, que intenta lo marca Pulido, hasta aquí está Alan marcando a Nido Pizarro Miren Damián, Damián, no, con la cabeza de Jair Pereira, tirado, le revuelva, ¿no? Empieza a celebrar el estadio, porque estamos a 15 segundos de cumplirse los 95 Miren Damián, 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 Damián Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que Gracias. 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 Gracias.